Por alguna razón, los perros son los únicos animales capaces de demostrar cariño a los humanos y además llegar a infundir un miedo y respeto desmesurado. En la mitología de la península ibérica, estos animales son protagonistas de muchas leyendas. Y hoy vamos a contar algunas donde estos perros dejan de ser fieles compañeros de vida para convertirse en verdaderos perros del infierno. Empezamos. Hace ya varios meses subí un vídeo donde hablaba de Pesanta, un enorme perro de la mitología catalana con patas de acero que se dedicaba a colarse en las casas para sentarse en el pecho de los que dormían y dificultarles la respiración. Pues resulta que a lo largo de todo el territorio español también existen leyendas de este estilo protagonizadas por perros aterradores. Comenzamos por el norte peninsular donde existe la leyenda del Urco. En Galicia también se le conoce como can de Urco, perro de Urco, o can do mar, perro del mar. Y en algunas regiones asturianas también se le conoce como huerco. Esta criatura adopta la forma de un perro negro de gran tamaño, con cuernos y orejas largas, el cual siempre aparece arrastrando unas cadenas. Según la mitología, sale del mar por la noche, aullando furiosamente, y se le considera un presagio de la muerte. Esta descripción se aproxima más a la versión asturiana de esta criatura, ya que en Galicia tiene un origen y descripción un tanto distinta. En ciertos relatos, el pelaje de este cánido puede ser de color blanco. Según la mitología popular gallega, los Urcos surgieron a principios del siglo XX en la isla de Cortegada. Se dice que en las noches de niebla y fuertes tormentas, el Urco cruzaba Nado, la ría de Arousa, hasta el polo de Carril, para anunciar, con su característico aullido, el mal presagio. Sin embargo, en Pontevedra, las leyendas lo sitúan a las orillas del río Lérez, pero conservando la misma descripción y mensaje. Otras versiones más novelescas dicen que procede de un lugar tenebroso conocido como Borrón, un lugar del otro mundo que está debajo del mar. Otro animal mítico gallego es el Loverno. Este ser nace de la unión entre un lobo y una zorra, por lo que puede presentar aspectos de zorro o aspectos de lobo, con piel roja y manchas en su pelaje. Se dice que el Loverno es muy feroz y peligroso. Es capaz de paralizarte con la mirada y ver a través de las paredes. Por eso se dice que si lo ves, huye de él y déjale comer lo que quiera sin molestarlo. Algunas leyendas dicen que a veces acude a los cementerios a desenterrar cadáveres, de los cuales se alimenta. No sirve de nada gritarle o intentar espantarlo con ruidos fuertes, ya que se dice que es zorro. Ahora viajamos hasta Cataluña, donde existe la leyenda de los Deep. Este ser mitológico catalán es una especie de perro vampírico con el pelo negro y una maldad tan grande que se le considera un emisario del demonio. La leyenda surgió en el municipio catalán de Prat Deep, en la provincia de Tarragona. Y este nombre significa, traducido en castellano, Prado de Dips. Según la leyenda, originalmente los Deep eran unos perros de pequeño tamaño que se caracterizaban por tener solo tres patas o por estar cojo de una de ellas. Sin embargo, actualmente en muchas representaciones, conserva sus cuatro patas intactas. Estos perros solo salían de noche y debido a la oscuridad se les reconocía por sus ojos rojos aterradores y por su enorme cola larga y erguida. Se dice que atacaban y chupaban la sangre del ganado y también de las personas que deambulaban por las calles a horas intempestivas, especialmente borrachos y noctámbulos. No hay pruebas fiacientes ni testigos documentados. Pero se dice o se cree que estas leyendas solo pretendían asustar a los alcohólicos del pueblo y evitar que se dedicaran a vagar por la noche. Esta leyenda se remonta al siglo XVI. Y por toda Cataluña existen varios retablos y varios escudos donde aún se puede ver la representación de este perro. En la Comunidad de Madrid existen dos leyendas bastante curiosas relacionadas con perros. Una de ellas sucedió en el monasterio de Santa María del Paular, en la localidad de Rascafría, donde el enorme perro Framígerov aparecía en el monasterio para hacer replicar las campanas. Se dice que este perro era el espíritu de un indigente que falleció a las puertas del monasterio y los monjes decidieron dar la sepultura en el interior del edificio. Actualmente aún se sigue diciendo que si te acercas al monasterio a las 10 de la noche todavía puedes escuchar los aullidos del perro Flamígero. La otra leyenda está relacionada con el monasterio del Escorial y su construcción. Se dice que los obreros huían despavoridos e incluso tenían miedo de ir a trabajar allí porque se les aparecía un enorme perro negro con ojos rojos que arrastraba cadenas y aullaba de forma estremecedora. Ya está aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si conocíais estas leyendas y si en vuestra localidad existe alguna parecida. Deciros que con este vídeo termina lo que sería la primera temporada del canal y que estaré un par de semanas sin subir contenido de formato largo. Subiré algunos shorts para no dejaros en contenido. Pero voy a hacer esta pausa para mejorar la calidad de los vídeos y traeros un mejor contenido. Dadle mucho amor a este vídeo, suscribíos si no lo estáis y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!